Chete un chillito, o que sea Llora tantito, órale ¿No? ¿No me vas a dejar de escuchar tu voz? ¿Y? Tú, abre tus ojos Ay, que lenguata Di algo No lo hago estas chiquillas, si hay chiquillas de rato ¿La quieren chiquilla en cada rato? Ay, si, ya la conoces Andale Ey, tú Llora No, dice que le vale No, tienes ojos abiertos Llora, llora, llora ¿Vamos a chillar? ¿Eh? Voy a pellizcar, ¿eh? ¿Quién le puso este? ¿No se le pusieron bien? ¿Cómo se llama? Este cosa Ay, ya se está enfriando No, aciertas Ay Ahí tiene Agarra tu cabeza Te la agarras y chilla Ay si abrió sus ojos Que trompota Por fin como se va a llamar Por fin como se va a llamar No me voy a llorar Si si voy a llorar Por ahora chilla chilla Oye la panza No se va a llorar No se va a llorar A la panza A la panza Gracias por ver el video.